Estamos en el análisis de los pliegos de condiciones particulares de una obra de paisaje referida a la construcción de espacios verdes de gran escala, en este caso el Hospital Nacional de Clínicas, una remodelación de sus edificios, lugares de estacionamiento y con una determinación de parches verdes de distintas calidades que tienen que ver con la readecuación producto de una refacción general del Hospital Nacional. En este caso es un pliego de condiciones donde tiene este plano que estoy mostrando, con manchas verdes, cada una de estas manchas, ustedes podrán verificar las referencias y con la cantidad de metros cuadrados referidas en cada una de estas manchas. Tenemos, como digo, espacio verde, tipo 2, ¿por qué habla de tipo? Porque luego veremos en el pliego que hay distintas calidades del espacio verde. Tenemos espacio verde tipo 1, tipo 2 es otra tonalidad de verde, más oscuro, y entonces tiene que ver con distintas calidades y tratamientos del espacio verde. Algunos tienen que ver con la organización de los estacionamientos, otros tienen que ver con acompañamiento de los edificios de carácter patrimonial, particularmente los de tipo 1 que están en la parte del bloque patrimonial y también en los ingresos principales del hospital. Lo que tenemos para avalernos con esto es, esto fue del año 2012, de una obra de tratamiento de espacios verdes del Hospital Nacional de Clínicas, y donde los trabajos tienen que ver con el ordenamiento general, como decíamos, y la ejecución del tratamiento de espacios verdes. El pliego está para que ustedes lo lean, lo pueden ver las características de los materiales requeridos, las particularidades de la obra, el personal que asiste a la misma, las precauciones, los obradores, y todas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de una obra, donde se aloja el personal, cuál es el baño que usan, el suministro de agua, los auxilios, los tratamientos de medidas, y vamos a lo nuestro, que es en el tratamiento de espacios verdes, y donde tenemos, como decíamos, en el plano, nivelación, tierra negra y césped al 100%, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Serán ejecutados en futura obra de desagües pluviales, el tipo 1, el tipo 2, zona de espacios verdes que se realizarán las siguientes tareas, remoción del suelo, extracción de residuos de construcción a los fines de garantizar la correcta permeabilidad de los suelos, colocación de suelo vegetal a razón de 5 centímetros en toda la superficie a tratar, y provisión y colocación de alfombra de césped al 100% de cobertura de sinodondáctilum. Fíjense, en el espacio tipo 2 ya tenemos varias precisiones, que la especie es en alfombra, la colocación al 100%, la especie es sinodondáctilum, y que solo se pide suelo vegetal 5 centímetros de aporte. Pero aquí está la remoción del suelo y la extracción de residuos de construcción, es parte esencial de este tipo. O sea, aquí donde más podemos intervenir como técnicos y técnicas, es verificando que no haya escombros, calizas enterradas, y donde vamos a garantizar esta permeabilidad del suelo, como dice en el sector. En el sector correspondiente a la playa de estacionamiento norte, y conforme le he indicado en el plano, se plantarán árboles de la especie de morus SP, morus híbrida, que vendrán en envase de 10 litros, y serán de aproximadamente 2 metros de altura con copa. Los hoyos para la plantación tendrán un tamaño mínimo de 60 centímetros de diámetro, o 0,60 metros de diámetro, y 0,60 de profundidad, que es realmente muy importante, porque es un área que ha sido históricamente compactada por el uso de los automóviles, entonces hace falta remover ese suelo, más que, digamos, el hoyo, que luego mucha de esta tierra se reemplaza, se mantiene, pero que queda movida en 60 por 60. Se proveerán de los tutores, y la tierra de estracción será retirada al lugar que indique la infección. El espacio tipo 3 no se cotizará en esa obra. Quiere decir que en este plano que nosotros veíamos, tenemos una definición general de la obra de espacios verdes, y se pide cotización por uno de los tramos y una de las categorías. Lo importante de esto es, a ver si vuelvo en un momento a ver el pliego, a ver si lo tengo acá, déjemos ver, no, este plano ya lo vimos, bueno, aquí tienen algunos detalles mayores donde poder verificar cada una de estas etapas. Lo esencial aquí, además de interpretar el pliego, conocer las responsabilidades que competen a cada una de las contratantes, lo importante es visitar la obra. Y en esto, créanme que lo repito, porque me parece esencial, que ustedes no solo coticen o verifiquen una obra, sino que la visiten, vean las condiciones de la obra, a la hora de hacer una propuesta concreta. El rol del técnico aquí, y la técnica, sin duda es saber leer e interpretar el pliego, saber visitar la obra y hacer un registro de la misma, seleccionar los elementos significativos, aprovechar alguna obra civil para poder verificar la profundidad de suelo, la permeabilidad de los mismos, visitar una obra en tiempos de sequía es muy útil, porque hay bioindicadores, malezas o plantas que funcionan muy bien en tiempos de sequía, y otras que no lo hacen, marcando diferencias de permeabilidad y profundidad de suelo, o en tiempos de inundación, o minutos después de una lluvia, donde hay profundidad, escorrentías, y hay infiltraciones diferenciales que también ayudan a inferir qué es lo que está pasando con ese lugar. Eso a nivel general, pero particularmente, pensar en la obra, que esta obra va a estar con un contratante directo, que es una empresa constructora, que tiene otras lógicas, y tiene otros tiempos de ejecución de la obra, y en nuestro caso, somos quienes actuamos en muy corto tiempo, porque se nos deshidrata el material vegetal, porque una lluvia nos compromete de manera a veces complicada, y nos complica y demora muchísimo la obra, para lo cual tenemos que tener mucha destreza en definir los tiempos de obra, y la articulación con la empresa constructora. Normalmente, en una obra de estas características, la empresa constructora define con máquinas la nivelación, nos dan un plazo de terminación, a veces porque terminan fachadas, porque pasa una cañería de incendio, porque se extiende un cableado subterráneo, o una tubería de agua, todo eso tenemos que verificar que se cumpla, y que no haya vuelta atrás para llegar nosotros. Somos el último gremio que llegamos a una obra, entendámoslo así, normalmente si tenemos que anticiparnos a visitar la obra, para que nos ayuden a nivelar, a llevar suelo, o mover algún material, las maquinarias más pesadas siempre están al comienzo de la obra, hacia el final de la obra ya no están, y es cuando nosotros llegamos, y todo lo que podamos anticiparnos a la obra, va a ser bienvenido. Esto, a nivel general, con una obra pública, es muy esencial, el ejemplo de, claramente, el Hospital Nacional de Clínicas, pero también el ejemplo de cualquier obra que pueda significar la participación justamente de instituciones públicas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque seguramente esta obra es muy parecida a la obra contratada para el auditorio de la universidad, el auditorio que esperamos en mayo poder participar haciendo alguna acción de construcción de jardines, todavía no lo sabemos, y viendo cómo evolucionó la pandemia, estamos complicados, pero seguimos albergando expectativas de poder participar, y entonces, este pliego, es seguramente muy parecido al pliego de condiciones particulares que se le exige a la contratante de la obra civil, y entonces, como técnicos, tenemos que saber qué es lo que se puede exigir, qué es lo que se puede solicitar, para que la obra sea de mejor calidad. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en relación a esto, seguramente lo van a seguir viendo, y luego vendrán algunas interacciones, pero a lo mejor les surge alguna duda en relación a esta obra de Espacios Verdes Pública. Quedaron mudos, me parece. No, yo creo que no, por ahí cuando empiece a leerlo, surgen más dudas, pero tengo que leerlo detáneamente. Bien, con mucho gusto, Bárbaro, ¿algún otro aporte, consulta, Lía, Trinidad, Pablo, qué es? No, yo no. Bien. No, en mi caso tampoco se, quería ver la presentación de la profesora para ahí entender un poco más de qué va. Bien. Bueno, entonces la consigna para ustedes y para los alumnos que van a escuchar esta grabación, a partir de ahora la idea es justamente entrar en la lectura e interpretación de los pliegos y les proponemos que en un foro que ya está abierto, en el siguiente foro les convocamos a presentar pliegos o experiencias en relación a construcción de jardines de gran escala o complejidad. Se solicita que señalen algún aprendizaje logrado o duda para compartir. No se requiere que hayan participado de estas obras, de esta envergadura. ¿Cuál es el objetivo de este foro? El foro es demostrar que hemos escuchado, visto obviamente el video de Claudia, hemos analizado el pliego de condiciones particulares de la obra del hospital escuela, de la universidad, del hospital nacional de clínica, pero también de que ustedes aporten alguna otra obra que puedan, ustedes pueden buscar sin duda hay mucha información, documentación, público-privada, de obras, donde hay condiciones de pliego que pueden o haber tenido la experiencia o conocerlas o que conozcan a través de terceros o que le han generado dudas o que llegaron a sus manos y que aparezcan dudas para que sean compartidas en el foro. La lectura e interpretación de pliegos de condiciones particulares para la construcción de un espacio verde es sin duda un rol del técnico y la técnica y es una oportunidad de trabajo singular. por lo cual les recomiendo que profundicen en este aspecto, vamos a tomarnos 15 días a partir de ahora para poder intercambiar a través de este espacio de foro para luego en la clase siguiente vamos a empezar a hacer un ejercicio práctico ya con preguntas como tarea para que podamos calificarla. Por ahora vamos a intercambiar información para que después en la tarea les sea más sencilla poder ejecutarla. Gracias.